¿Otras mamás? ¡Mamá, me hice una herida! ¡Rápido, vamos al doctor! ¡Rápido, apurémonos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá, me hice una herida! ¿Cómo que te heriste? ¡Estreza mano para acá! ¡Yo te voy a curar esa herida! ¡Te voy a echar alcohol, no ven! ¡No, no, alcohol no! ¡Que traigas esa mano, te estoy diciendo! ¡No, no, arde! ¡Esto te pasa por allá jugando y no hacerme caso! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para curarte! ¡No, no, no! ¡Hágale huevo, que así como le hizo huevo para estar jugando ahí, hágale huevo a la curación! ¡Y trae la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla porque después va la inyección! ¡¿Cómo?!